Música Te deseo un feliz año nuevo O les deseo un feliz año nuevo I wish you a happy new year I wish you a happy new year I I wish I wish you I wish you a I wish you a happy I wish you a happy new I wish you a happy new year Good one more time I I wish I wish you I wish you a I wish you a happy I wish you a happy new I wish you a happy new year Entonces ¿Cómo se dice Te deseo un feliz año nuevo O les deseo un feliz año nuevo? Great I wish you a happy new year Y esto quiere decir Te deseo un feliz año nuevo O les deseo un feliz año nuevo Great job Bye bye See you soon Bye 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 ¡Gracias!